Muy buenas, estás en RevolveFit y hoy hablaremos acerca de cuántos días a la semana entrenar para ganar masa muscular, también llamada frecuencia para hipertrofia. ¿Cuál es la frecuencia ideal? ¿Cuántas veces a la semana entrenar un músculo y, por lo tanto, darle frecuencia a un músculo, que es básicamente lo mismo, para optimizar las ganancias del músculo en el gimnasio? Bueno, vamos a intentar organizar este vídeo de forma que se entienda muy bien, sin enrollarnos mucho, preguntando cosas muy interesantes, así que quédate hasta el final. Vamos primero desde un punto de vista general. Según la ciencia, últimamente se ha visto que para personas naturales que tienen una capacidad de recuperación limitada, puede ser interesante no hacer todo el volumen, es decir, toda la cantidad y esfuerzo de entrenamiento de un músculo en un mismo día, sino que repartirlo un poco entre semana, por ejemplo, en dos veces. Todo el volumen y toda la cantidad y esfuerzo que meterías a un músculo, hacerlo en dos días diferentes a la semana, partirlo en dos básicamente, que sería frecuencia 2. Frecuencia 2 es, en muchos casos, una frecuencia que suele ser bastante óptima y que en general se adapta bastante bien a la mayoría de la población, dejando unos 3 o 4 días entre sesiones o esfuerzos para un mismo grupo muscular. Esto a nivel general. Entonces, puede ser más adecuado frecuencia 3, si quieres priorizar más músculo, e incluso mayor en algunos casos. Y por otro lado, puede ser interesante frecuencia 1 en ciertas etapas o en músculos donde tengas menos capacidad de recuperación y demás, ¿vale? Esto no es algo cerrado y depende muchísimo de la persona, depende muchísimo del contexto y priorizaciones que se hagan, pero a rasgos generales una frecuencia entre 1 y 3 suele ser lo adecuado, siendo 2 lo más óptimo en la mayoría de casos. Entonces, bueno, normalmente con el nivel de entrenamiento lo que pasa es que nos fatigamos más porque estamos tirando más peso, estamos estimulando, digamos, los músculos de forma más fatigante y a medida que tienes más nivel de entreno, puede ser inteligente dividir un poquito más estos estímulos de entrenamiento que vamos haciendo a la semana para que realmente puedas recuperarte de ese volumen total, ya que si no, pues si cada vez vas aumentando más el volumen, por ejemplo, con frecuencia 2, puede llegar a un punto donde tampoco eras capaz de recuperarte aunque lo dividas en 2 entrenos y tengas que dividirlo en 3 de forma más inteligente. Esto también, como digo, dependerá muchísimo de la persona. A veces, pues para unas personas será mejor hacer entrenamientos más largos y por otros dividirlo, por otros y para otras personas dividirlo más. Luego, cosas que hay que tener en cuenta a la hora de determinar cuántas veces a la semana vamos a atacar, a darle caña a un músculo. Una cosa muy relevante es la concurrencia, el entrenamiento concurrente. ¿Qué pasa? Que si tú, aparte de ir al gimnasio, vas a correr, vas a tener en cuenta que a la hora de entrenar pierna, esto es algo que te va a afectar. Por lo tanto, igual no puedes hacer frecuencia 3 de pierna y a la vez frecuencia 3 de correr, porque en ambas vas a estar afectado por la otra, ¿vale? Entonces, ahí tendrías que priorizar una de las dos y bajarle la frecuencia en una de las dos. Pues lo mismo va a pasar en muchos otros casos que incluso a veces se pueden solapar con cosas como el propio trabajo físico y demás, ¿vale? Así que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tipos de enfoque de frecuencia. Algo muy interesante es que de normal siempre hablamos de frecuencia semanal porque es lo más fácil de calcular de cuántas veces en la semana, de lunes a domingo, entrenas un grupo muscular. Por ejemplo, hago pecho el lunes y también lo hago el sábado, que no tiene por qué ser solo pecho, se puede acompañar de otros grupos musculares y hacer un entrenamiento de diferentes grupos. Pero estás haciendo frecuencia el lunes y el viernes mejor, ¿vale? Porque a nivel de tiempos de recuperación, mejor. El lunes y el viernes, por ejemplo. Pues estarías haciendo una frecuencia 2 con un tiempo de recuperación de un mínimo 3 días que estaría bien para recuperarte en esa frecuencia 2 si el volumen es medio. Por ejemplo, un día haces 8 series y el otro día haces 7 series. En total, me digo 15 series divididas más o menos en partes iguales. Pero, ¿qué pasa? Que no solo está la frecuencia 1, 2, 3. Podemos llegar a un punto donde hacemos, por ejemplo, frecuencia 1,5, que es muy interesante también en muchos casos. ¿Cuándo llegamos a ese punto de frecuencia media 1,5? Cuando, en vez de ver el entrenamiento como de forma semanal, lo organizamos, por ejemplo, de forma cada 15 días. Por lo tanto, si un día entrenamos pecho a la semana una vez, la próxima semana dos veces, la próxima una, la próxima dos, estaremos entrenando 3 veces pecho a la semana, perdón, estaremos entrenando 3 veces pecho cada 15 días, por lo tanto, la frecuencia semanal será una media de 1,5. Y es ahí cuando se llama el 1,5, el 2,5, y es básicamente porque se hace una media semanal porque el enfoque de entrenamiento es diferente. ¿Vale? Es decir, se mira un enfoque de cada 15 días, lo cual se puede hacer perfectamente, aunque la mayoría de personas prefieren organizarse semanalmente porque es más cómodo. Otra cosa muy importante es el tema del reparto de a la semana de cómo enfocarás cada entrenamiento. ¿Por qué? Porque puedes simplemente, si tienes 15 series, organizar, o tienes 14 series, organizar 7 un día y 7 otro, o puedes hacer las cosas diferentes, ondulando un poco, que en algunos casos es muy interesante. Por ejemplo, quieres dar frecuencia 3 a las piernas. Pues un día haces más ejercicios de fuerza básicos a progresión, pocas series, pero bastante intensidad, bastante peso. Otro día haces bastante volumen, vas ahí a hipertrofia, es decir, bastante cantidad de entrenamiento para que crezca y demás. Y otro día simplemente lo usas como recordatorio, es decir, haces unas cuantas series efectivas, es decir, siendo un entrenamiento muy liviano, que por lo tanto también se recuperará más pronto. Todo eso hay que hacerlo con un contexto inteligente de, obviamente, del entrenamiento que le meto mucho volumen para hipertrofia, tardaré mucho más en recuperarme, mínimo 3 días, que al entrenamiento de recordatorio, que simplemente son 2, 3 series efectivas, que quizás en un día ya estoy recuperado. Entonces, en función de eso, organizarás qué días y cada cuánto y qué máxima frecuencia puedes tolerar, mejor dicho, si quieres, por ejemplo, priorizar un músculo y aumentar la frecuencia al máximo para optimizar al máximo la ganancia de masa muscular de este músculo. Y, obviamente, relacionado a eso, habrá que haber priorizaciones. Si tú quieres maximizar a tope la frecuencia para que quepa el máximo volumen de trámite total y puedas recuperarlo, subir y recuperarlo el máximo veces posible al mes o a la semana, lo que va a pasar es que, probablemente, otros músculos se vean desplazados y tengan que bajar, por ejemplo, a frecuencia 1, si quieres aumentar algunos a frecuencia 3 o incluso a frecuencia 4, porque, obviamente, tampoco somos superhéroes y no podemos tolerar todo a frecuencia 4 y sería imposible a muchas ocasiones a nivel incluso de tiempos, ¿vale? Así que, la frecuencia estará muy atada a nivel de priorización, pero, en general, en la mayoría de personas, una frecuencia 2 será óptima en muchos casos, pero es muy interesante variar esa frecuencia en función de priorizaciones y etapas. Así que, bueno, básicamente, este ha sido un poco todo el vídeo. Dejad dudas en los comentarios si las tienes. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale un like si te has seguido mínimamente y hasta el próximo vídeo de Revolve Fit. Un saludo.